La próxima nota vamos a presentarla con este informe. La gastronomía es parte esencial del patrimonio cultural de los países. Lo hablamos el otro día con la importancia del kimchi en Corea y cómo se respeta al alimento y a quienes lo generan. Hoy, salir a comer y a beber es algo que hacemos todos y ahora post pandemia más que nunca. Pero ¿qué pasa con quienes cocinan para nosotros? ¿Cómo son las condiciones? ¿Tienen derechos? ¿Hay violencia de género? Estas preguntas las hacemos porque sabemos que es uno de los sectores más desprotegidos del mundo. De eso no se habla y en Mañanas Públicas, de eso vamos a hablar. Invitamos a Mapa de Barmates y Afines, una plataforma que visibiliza el trabajo de la mujer en el rubro gastronómico. El proyecto construye un mapa para difundir, conectar, capacitar y crear alianzas entre mujeres del rubro en todo el país. Excelente, excelente tema para tocar hoy en Mañanas Públicas. Ya estamos con Laura y con Melisa, Laura Marajolsky. ¿Qué tal? ¿Lo pronuncié? Y Melisa Cronenbol. Estamos pronunciando muy bien. Muchísimas gracias por venir a Mañanas Públicas. No, por favor. Bienvenida. Aquí estamos con nuestra compañera Irina Sternig, que arranca con todo. Bueno, es un placer tenerlas porque es un proyecto muy lindo. Muy lindo, muy lindo. Donde congregan a gastronómicas y a toda la gente que trabaja en la gastronomía, que es una profesión como muchas precarizada, donde los trabajadores quizás que están cocinando lo que nosotros comemos cuando vamos a un restaurante no tienen muchos derechos, pero pasa algo particular con las mujeres. Y bueno, te tiro la punta a vos, Laura. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres? ¿Qué es lo que pasa detrás de Bambalindas en la gastronomía? Bueno, un poco como decís, creo que hay como todo un lado B que por ahí el consumidor de a pie no conoce. Comer, beber, lo hacemos todos, todos salimos continuamente, como incluso decían en la introducción, es parte del patrimonio cultural de cada país, impulsa economías. La cultura, ¿no? Por supuesto. Yo siempre digo que la gastronomía es cultura. Por supuesto. Estamos hablando de un sector que mueve muchísimo dinero, que da empleo a muchas personas y que incluso es primer empleo para muchas jóvenes, ¿no? Mucha gente ingresa al mercado laboral, es como un poco la clásica, ¿no? La del camarero. La del camarero, sí, sí. Exactamente. Que muchos chicos y chicas incluso se van a otros países a hacerlo, pero ahora también han venido también muchos extranjeros aquí a hacerlo. Sí, sí, o sea, en paralelo, por ejemplo, hacer una carrera universitaria o lo que sea, siempre el primer empleo es un bachero o una moza o camarera o camarero. Bueno, así que bueno, un poco el mapa, lo que trata de hacer, que es un proyecto que venimos ya hace cuatro años, ahora cumplimos en noviembre, es principalmente visibilizar y nuclear todo lo que es el trabajo de mujeres y ciencias profesionales en Argentina, si bien ahora estamos en otros países y estamos generando una gran red regional. ¿Y por qué hay que visibilizarlo? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, para empezar, si yo quizás te preguntaba vos hace tres, cuatro, cinco años, ¿qué mujeres conoces trabajando detrás de barra en la cocina o incluso como barista en una cafetería de especialidad, que ahora hay tanto de eso? Sí, lo cual, lo cual. Por ahí conocías, pero no sabías bien dónde estaban o qué estaban haciendo. El mapa hace eso. Visibilizar. O mozas en el restaurante, ¿no? También hay chicas. Un montón, por supuesto. Camareras, sí. Pero ¿cómo surge esta idea? Conténos un poquito, ¿cómo nace de decir vamos a armar esto? ¿Ustedes también lo hicieron? ¿Trabajaron cuando eran estudiantes en esto? Mira, en verdad es bastante peculiar. El equipo detrás de Mapa de Bar Mates y Afines, que empezó siendo primero las Bar Mates, que le cuento por ahí a la gente que está viendo que no tiene idea qué es, las Bar Mates son mujeres bartenders, ¿no? O sea, es la denominación que se utiliza para hablar de las mujeres que están detrás de barra. Qué bueno. Que bueno, después lo ampliamos y ahora ya tenemos siete especialidades. Cubrimos mujeres del vino, del café, del mate, del té, de la cerveza, cocina y emprendedurismo. O sea, realmente... Amplio, muy amplio. Lo hemos ampliado, sí. Y bueno, nada, yo soy periodista y un poco no soy gastronómica, si bien tengo mucho, estoy muy rodeada de... De gastronomía. De gastronomía y desde pequeña también. Muy bien. Pero bueno, nada, empecé a notar eso, que había cada vez más mujeres del otro lado y que era interesante empezar a poner en valor esa fuerza de trabajo y las particularidades, ¿no? También. Ustedes, algo, Piola, que tiene el mapa es que asesoran a chicas que necesitan quizás asesoramiento. Yo las conozco a raíz de un caso de violencia de un cocinero que había tenido abuso en una cocina, un acoso, y empezaron a asaltar un montón de cocineras contando que una fue Narda Lépez, que ellos también le habían tocado el culo en la cocina, y entonces a partir de ahí se empezó a hablar de este tema. Y me gustaría que nos cuenten un poco cuál es la situación de violencia con las mujeres en las cocinas o detrás de las cocinas. Bueno, un poco lo que me, retomando la pregunta uno que me hacías, era, es esta, ¿no? A raíz de lo que sucedió en febrero de este año, por ahí el mapa tomó un poco más de conocimiento público, lo cual es lamentable porque sabemos que, nosotras sabemos, y los gastronómicos saben, sobre todo las mujeres y disidencias del sector, que esto es común, que esto sucede. Que es un sector machista, entonces, digamos. Que esté tan naturalizado, absolutamente, que esté tan naturalizado que vos vas a trabajar y te pueden, digamos, tocar la cola, entre otras tantas cuestiones, abuso, digamos, psicológico, simbólico, violencia laboral. Bueno, estalló todo a raíz de este caso. Pero aparte el dato este de 30% de las entrevistadas han sufrido un caso de abuso. Eso es tremendo. Es un montón. Estamos hablando del año 2021, de verdad parece... Está muy bueno que lo pongas, digamos, en perspectiva de esa manera, Gabriel. Totalmente. Así que si me preguntás problemáticas, te diría principalmente que es una industria precarizada, informalizada, o sea, donde el trabajo está precarizado, informalizado, y por supuesto muchísimo sexismo y muchísima violencia en diversas áreas, ¿no? Lo que tiene que ver con lo laboral, lo que tiene que ver con más lo psicológico, lo simbólico y cuestiones ya, bueno, físicas. Y los clientes también a veces son medio zarpados, ¿no? También hay comentarios, ¿viste? Porque se piensan que la chica que lo está atendiendo es un objeto de, no sé, de consumo, no sé, digo, a veces pasa que te da problemas ajenas. Yo, me ha tocado a mí ver, viste, tener que saltar porque algún tipo se había zarpado y eso es lamentable. ¿Eso también ustedes tienen consultas de este tipo? Sí, en la encuesta que tenemos puesta, el mapa hace dos tipos de sondeo, que son por un lado de género en gastronomía, que no hay datos, o sea, no existe algo así a nivel federal acá y me atrevería a decir a nivel regional, porque también lo estamos haciendo en México, Chile, Perú, Uruguay y Ecuador. ¡Qué bien! Muy bien. Que son los otros países donde está el mapa y motivo por el cual Iri nos conoce, porque, bueno, una cocinera también amiga del proyecto que es Jimé Saez, difunde un poco esto, en febrero. Iri encuentra, pero muy bien, de verdad, que está buenísimo visibilizar esto. Sí, y es realmente difícil, por eso les agradecemos mucho el espacio, porque es, bueno, es un proyecto que viene realmente trabajando hace bastante en esta área. ¿Qué hay que hacer? Pero, digamos, un chico o una chica que tiene interés en trabajar en esto o está trabajando ya, ¿qué hace? ¿Se tiene que bajar una aplicación? ¿Cómo se contacta con ustedes? Bien, bueno, el mapa, en principio, quiero aclarar que es un proyecto de visibilización y empoderamiento para mujeres y disidencias. Eso no significa, digamos, el corte que tiene y la lectura que tiene es una lectura de género y de tratar de, digamos, apuntalar y contener y, digamos, sostener y formar a lo que es la parte femenina de la fuerza de trabajo de la gastronomía. Correcto. Eso no significa que no hagamos actividades y un montón de los contenidos que generamos que también son para los varones, por supuesto. No, 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 pero está bien. Le voy a preguntar a Meli, pobre que no hablo. No, estoy bien, estoy bien. Yo la miro porque... ¿La estás pasando bien, Meli? ¿Quieres unos arándamos? No, no, tú, ¿cómo es que vos llegás, porque vos no sos argentina, ¿cómo es que llegás al mapa y qué es lo que estás haciendo ahora? Bien, el año pasado la conocí justo en la última charla antes de la pandemia y yo soy diseñadora, entro al mapa desde ese lado, en realidad. ¿De dónde sos? Soy Bolivia, de Santa Cruz, sí. Mirá. Y bueno, fui a una de las charlas porque había como... Era como un junte de muchas comunidades, ya sea mapa de barmates, café, whisky... Un conversatorio de comunidades femeninas que organizamos en la fuerza. El año pasado, sí, dos semanas antes de la pandemia. Y la verdad que yo entré por ese lado como muy temerosa, digamos. Claro. Y cuando vi que estaban haciendo todo eso, dije, tengo que ser parte, de alguna manera. Qué bueno. Entonces le ofrecí a... Nada, le dije, Lau, lo que quieras. Yo hago letras y a partir de ahí estamos dándole a la voz del mapa el carácter y la fuerza y la imagen que por ahí podemos. Soy parte del grupo de diseñadoras del mapa. Pero estás radicada en Buenos Aires. Sí, 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 estoy radicada. Ok, ok, buenísimo, buenísimo. Sí, así que ahí andamos. ¿Qué le podemos decir al público que nos está mirando que encuentre, que esté interesado en la gastronomía, que qué recursos va a encontrar en el mapa y a dónde lo encuentra? Porque, como decía Gaby, no es una aplicación, es un sitio, ¿no? Todavía no es una aplicación. Pero ya va a ser. Ojalá, prontamente. Es un sitio web, es una plataforma web. Nos encuentran en www.mapadebarmates.com.ar Y también en las redes, en todas las redes, arroba mapadebarmates. Y ahí van a encontrar de todo. O sea, fundamentalmente, como están viendo en la pantalla, lo primero que se van a encontrar es un mapa donde ustedes van a poder ver qué, quién y dónde. O sea, las mujeres que tenemos registradas, qué están haciendo y dónde están trabajando por especialidad y por provincia. ¿Y hay registro, digamos, del porcentaje de las mujeres como ha aumentado en este último tiempo? Bueno, es una muy buena pregunta esa. Te puedo decir que nosotras tenemos casi 600 mujeres registradas en todo el país. Muy bien. En las 7 especialidades. La comunidad es mucho más extensa porque también participa gente, como decía antes, que o bien también son varones o que también es gente que no es profesional. Claro. Si sos foodie, si te interesa la gastronomía, la cultura, si sos aficionado, por supuesto que también sos bienvenido porque hacemos actividades, generamos contenido y es una comunidad mucho más amplia. Pero creció. Creció. Y lo que te puedo decir, más allá de las registradas que nosotras tenemos, es que, a ver, por ejemplo, en lo que son las carreras oficiales, centros de estudio, ¿no? La CAP, o sea, lugares donde uno va a estudiar desde someliería, cocina. Claro. Hay un registro que marca que en los últimos años hay mucha más gente formándose y estudiando. En términos de distribución, más o menos mitad hombres y mujeres. O sea, eso está bastante repartido. Bastante equilibrado, sí. Pero bueno, Gabriel, podés salir a la calle, ir a un bar, de nuevo entrar a una cafetería y las chances de que la chica que te está, la persona que te está preparando el café enfrente tuyo sea una mujer. Totalmente, sí. Hay cada vez más baristas, emprendedoras, cocineras. Tengo una de mis hijas que hizo un curso de bartender hace un montón de años y ahora vive en Hamburgo ella, claro. Absolutamente. Digo, hoy se puso muy de moda, además es muy lindo. Sí, sí, porque bueno, a ver, como decía antes, es una fuerza de trabajo muy grande. Entonces lo lógico es que va a estar como mínimo repartida. Y los recursos humanos argentinos, la formación argentina también es muy requerida. Sí, si viene mucha gente a estudiar. No sé qué opina la joven boliviana, pero ¿no? En Bolivia también le da mucha importancia a todo lo que tiene que ver con esto, con la gastronomía. Sí, ahora que estoy más, digamos, en el tema, que justo acabo de volver de un viaje allá. Entonces yo siento que, o sea, estando en el mapa o siendo parte de él o leyendo por ahí los newsletters, lo que te da es información del otro lado. Mirá. Entonces como consumidora, digamos, que clienta, te coloca en un lugar también de responsabilidad, ¿no? De interesarte por ahí qué pasa detrás de escena. Eso, eso, eso es muy interesante. Sí, eso es, no es solo que estás yendo a buscar, no sé, una comida vegana, sino cómo es el trato humano y qué es lo que te van a dar también. ¿Cuál es la denuncia más frecuente que reciben o el pedido de ayuda más frecuente que reciben por parte de las chicas o mujeres? Mirá, fluctúa mucho en relación a qué va pasando también en la coyuntura. Pre-pandemia había por ahí más una cuestión de búsqueda de formación, de sostén, de visibilización, de apoyo. Durante lo que fue la pandemia, que sabemos que golpeó tremendamente al sector, con una ausencia estatal y gremial importante, motivo por el cual las organizaciones civiles y, bueno, nada, los ciudadanos tenemos que salir, apoyar y a generar movida. Absolutamente. Hubo más que nada un pedido de auxilio económico y se visibilizó mucho toda la cuestión de la precarización y la informalización del sector. Vos pensá que más del 50% del sueldo de un gastronómico, esto la gente en casa también está bueno si no lo sabe, proviene de la propina. O sea, imaginate si a vos tu sueldo... Depende de propina. Exacto. Es tremendo, el 50%. Depende de lo que te va a dejar el cliente. Es un tema la propina, ¿eh? Bueno, es un tema, pero hay que dar propina. Sí. Digo, también hay que ser, en ese caso, hay que ser generoso. Recordemos a la gente, entonces, Mapa. Arroba Mapa de Bar Mates en todas las redes y www.mapadebarmates.com.ar Escúchame, afuera te obligan a un 15%, hablando de la propina. Acá hay que incluirla. Sí, creo que una cosa es Estados Unidos, otra cosa por ahí es Europa. Europa es distinto, mucho menos. 15 a 20%. Sí, sí, sí. 15 a 20%. En España a veces es el 5, ¿eh? En Estados Unidos, en Europa creo que es menos. Sí. Y acá podría decirte que el uso social... 10. Es por lo menos el 10. El 10. Pero, digamos, lo que cuentan los gastronómicos es que es un gran tema. Digo, la típica, atendés una mesa gigante. No sabía, ¿eh? Viste donde pidieron de todo y cuando la persona va a retirar todo, te dejaron menos del 10%, a veces no te dejan nada. Sí. Es muy complicado. Y es un feedback, te voy a decir, es complicado, pero también es importante la atención. No, lógico. Yo creo que si te también, ¿no? Es como el comentario en las redes sociales. Claro. Bueno, si te atienden bien, si te atienden bien, yo creo que también la persona está más predispuesta a dejar una buena propina, ¿no? Y ahí es todo. Si va a comer goro, yo no creo que deje el 10. Bueno, 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 no importa. Él va por trodo, pero digo, pero es así. Por supuesto que es así, pero si lo pensás como que estructuralmente debería ser un sistema un poco más justo y que realmente... No se dependa de la propina. No se dependa de la propina, ¿no? Es cierto. Pensá que más del 70% de las chicas que contestaron la encuesta, que la contestaron, la de género, aproximadamente unas 400 mujeres, incidencias en toda Argentina, más del 70 trabaja en relación de dependencia. Y si vos te fijás quiénes están informales y quiénes no, o sea, en blanco y en negro hablando mal y pronto, tenés casi un 50 y un 50. O sea, mayoría de gente en relación de dependencia, pero más de la mitad o casi la mitad no formal. Que no está formal. Tenés mal. No tenés jubilación, no tenés ART, no tenés seguro. Estás desamparado. Claro. Goro quiere defenderse, ¿no? Tenés derecho a réplicar. Sí, sí, porque no vale. Claro, yo no estoy y entonces, claro, hablan mal de mí. Yo tengo una teoría. Sí. A ver, que es la siguiente. De la propina. Claro. A ver, por ahí no siempre te atienden bien como atienden ahí ustedes. Entonces, digo, cuando no te atienden bien, digo, ¿por qué hay que dejar propina cuando no te atienden bien? ¿No? Es un interrogante. Porque si no, es lo mismo que te atiendan bien o que te atiendan mal. Contesta, chica. Ahora. No, pero bueno, bueno, bueno. Pará, pará, pará. Bueno, que no escuchaste. Está bien, terminé el concepto y yo después te voy a decir algo. Ahora. Sí. Todo incluye el 21% del IVA. Entonces, saquemos el IVA de la propina, ¿no? O sea, en realidad el 10% pasaría al 7,9% sacando el IVA. Porque tampoco voy a poner propina sobre impuestos. Sí, lo que pasa es que es un sistema justamente. A ver, a ver, contestar. Y es un sistema tributario, ilegal y demás que está armado en donde el que pierde siempre es el empleado. Por supuesto que una persona debe ser bien atendida y por supuesto que hay muchos gastronómicos que le ponen todo el amor y toda la vocación a lo que hacen y bueno, y otros que no, como en todas las profesiones, ¿no? Digo, claro. Pero bueno, si nos lo tienden bien, le deja propinas. Exacto. Gracias, Goro. Excelente. Tuviste derecho a replicar. La verdad, felicitaciones por MAPA, felicitaciones por visibilizar esto. Y me parece genial que desde la Argentina al mundo, digo. Sí, estamos muy contentas, la red regional ya está llegando a las 1500 mujeres registradas en toda Latinoamérica y lo más importante, más que nada para nosotros, es que se puedan visibilizar todas estas cosas que están pasando del otro lado. Totalmente. Si nos están viendo, las invitamos, les invitamos a todos a que por favor se metan, se registren, llenen las encuestas, que es súper importante el sondeo porque si no, no tenemos todos estos datos de los que estamos hablando. Felicitaciones. Gracias. ¿Sabes quién era de Santa Cruz? Raquel Welch. Ah, sí. ¿Sabías quién es Raquel Welch? Por ahí no tienes ni idea. Raquel Welch fue un ícono de Hollywood y fue nacida allí. Hay gente muy linda en Santa Cruz, ¿no? Sí. Bueno, felicitaciones. Gracias a las dos. Muchas gracias. Y porque esto vaya a más, digamos, a mejor. Esperamos. Nosotros nos vamos a un corte, Iris. Dale. Queridas amigas y amigos, nos vamos a un corte y volvemos en un periquete con mucho más Mañanas Públicas, ¿eh? Ya venimos.